Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez Hoy es vuestro día de suerte porque vuelven las trampas al canal Tenemos hoy una trampa increíble Me ha hecho ganar muchísimas partidas Así que directamente cuando le deis un like Vamos a ella Jugaremos E4, ya sabéis, la jugada más jugada del ajedrez Nunca mejor dicho, E4, el doble peón de rey E5 de parte de las negras, esto sería el doble peón de rey Y aquí, en vez de jugar la jugada más tradicional que es alfil, ay perdón, caballo F3 Jugaremos un sacrificio brutal de peón en F4 Aquí las negras se pensarán que ya están ganando un peón nada más empezar la partida Y nosotros tranquilísimamente, ahora sí que jugaremos caballo F3 Las negras, con tal de intentar reventar este centro indefenso, jugarán D5 Nosotros no vamos a capturar, sino que tranquilamente sacaremos nuestro otro caballo Aquí las negras van a pensar, de acuerdo, tengo un peón de más Me interesa mucho hacer este cambio Ya que así, contra menos piezas allá en el tablero Mejores oportunidades tendrán de ganar, ya que tengo el peón de más Por lo tanto aquí, haremos este cambio de peones con el caballo ¿Qué pasa si nos atacan, por ejemplo, este caballo y nos lo dejan sin movilidad? Ya que si ahora se mueve este caballo, como podéis ver, nos capturarían la dama Pues evidentemente, nosotros vamos a intentar ahí meter más presión Para que hagan cosas raras nuestros rivales y jugaremos dama E2 Aquí, como hemos dicho, siguiendo la misma teoría del cambio de piezas Nos intentarán cambiar la pieza, pero cuidado que si se come este caballo Ha caído en la brutal trampa Fijaos, caballo F6, jaque mate ¿Por qué es jaque mate si este caballo se puede matar? Pues cuidado, porque es jaque mate con la dama y con el caballo Con las dos piezas a la vez Si te comiense la dama, el jaque es con el caballo Y si te comen el caballo, el jaque mate es con la dama Por lo tanto, cuando hay dos piezas atacando al rey No se puede comer ninguna de las dos, sino que se tiene que mover el rey, evidentemente Y este rey no se puede mover aquí porque está la dama Y no se puede mover aquí porque está el caballo Por lo tanto, es jaque mate en un momento Ganaréis la partida en un segundo Espero que os haya encantado esta trampa express Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, deja tu like